Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo donde os muestro cómo he depurado algunas zonas de casa y de qué manera consigo deshacerme de todo aquello que ya no utilizo o que creo que no va a ser necesario en nuestras vidas y también os muestro cómo he refrescado la casa de cara al verano. Así que espero que os guste y os resulte muy inspirador este vídeo. En primer lugar os quiero enseñar este ventilador de torre de la marca Levoit. Son los patrocinadores de este vídeo y me resulta interesante enseñároslo aquí al comienzo porque aunque nosotros en casa tenemos aire centralizado, cuando estoy sola o cuando únicamente voy a estar en un espacio concreto no pongo el aire porque el consumo es muchísimo mayor y además el aire va a estar en otras estancias en las que yo no voy a estar. Entonces siempre prefiero utilizar un ventilador. Este ventilador de la marca Levoit nos ha gustado muchísimo y es una de mis opciones favoritas para refrescar la casa en verano cuando no ponemos el aire centralizado. El montaje como estáis viendo por aquí tampoco tiene mayor complicación simplemente hay que armar la base y colocar el ventilador encima y ya tenemos nuestro ventilador de torre listo para comenzar a utilizarlo. Tiene esta estética tan sencilla, bonita y moderna. Es en color blanco y la verdad que yo creo que queda bien en cualquier estancia. Además al ser en torre no ocupa espacio y podéis dejarlo en cualquier rincón. Funciona con una pantalla táctil aunque también se puede utilizar de manera remota con este mando a distancia que viene aquí ubicado. El que lleve esta parte para dejar el mando a distancia también me gusta mucho porque siempre pierdo los mandos de todo así que me parece genial que se pueda integrar en el mismo ventilador. Una de sus características más destacables es que es muy silencioso. Para mí desde luego esto es un punto a destacar y luego el bajo consumo que tiene. Su consumo mínimo es de 5,5 vatios e incorpora cuatro modos diferentes a la hora de utilizarlo. El normal, turbo, slip y auto. Tiene también 12 velocidades para poder adaptarlo a la intensidad óptima. Incorpora una pantalla led frontal donde se puede visualizar el modo que tenemos puesto, la temperatura y también la velocidad. Y tiene también la opción de oscilación y oscila hasta 90 grados. Y es muy fácil e intuitivo de utilizar que esto creo que también es un punto destacable. Cuenta también con un temporizador inteligente de hasta 12 horas para poder programar su apagado automático y esta opción desde luego es perfecta para las largas y calurosas noches de verano porque si sois como yo que no os gusta dormir con el aire acondicionado porque a mí luego me duele muchísimo el cuerpo pues creo que esta opción es una muy buena idea. Además como os digo es muy silencioso y al tener el modo nocturno lo único que se oye es como una leve brisa. Y ahora ya vamos a comenzar con la depuración. Todos los cambios de temporada me gusta depurar ciertas zonas de casa y aunque creo que nunca he sacado por el canal esta parte me resulta bastante interesante. Creo que también es una de las partes más íntimas y personales pero me he animado a compartirlo porque creo que también puede resultar muy motivador y os puede servir un poco de inspiración o como motivación para que vosotros también lo pongáis en práctica en casa. Tendemos a acumular muchísimas cosas y vamos guardando y al final cuando nos venimos a dar cuenta tenemos tantas tantas cosas que realmente no son necesarias y que ni siquiera utilizamos y pueden pasar ahí guardadas ocupando un espacio muy valioso durante meses o años. Así que la primera parte que voy a depurar aquí en el salón es la cheslón que tiene almacenaje aquí en el sofá. Como veis hay muchas cosas. Todo lo que guardo aquí suelen ser textiles o pequeños elementos decorativos que no tengo donde ubicar. Entonces voy a aprovechar este verano para ya dar pasaporte por así decirlo a todos los textiles que no he utilizado durante un largo periodo de tiempo y los elementos decorativos que creo que tampoco voy a seguir utilizando en un futuro porque muchas ya teníais razón y en otros vídeos lo comentasteis. Cuando seas madre serás más objetiva y tendrás menos ganas de ir cambiando la decoración. Y es verdad me he vuelto muy práctica a la hora de ser madre y no me apetece seguir acumulando tantísimas cosas innecesarias porque bueno al final es cierto que a mí me encanta cambiar los textiles en casa y rotar muchísimo la decoración. Al final también forma parte de mi trabajo y siempre os lo muestro por mis redes pero creo que también tengo que ser sincera conmigo misma y ser realista. Y bueno hay ciertas cosas que la verdad llevan aquí guardadas bastante tiempo y es el momento ya de decirles adiós y que dejen espacio a otras cosas nuevas o que simplemente dejen ese espacio libre. Antes de nada quiero también aclarar que depurar no es lo mismo que organizar ni reubicar ni limpiar. No tiene absolutamente nada que ver aquí en el canal os he enseñado muchos vídeos de organización de espacios, de cómo organizo esto o aquello y algunos tips o vídeos sobre limpieza. Y bueno es cierto que al final la acción de depurar te lleva un poco a organizar y también a la limpieza pero no es lo mismo porque al final depurar significa deshacerte por completo de todo aquello que no necesitas, no vas a utilizar o que ya no quieres que forme parte de ese lugar que está ocupando. Así que en este vídeo únicamente os voy a enseñar la acción de depurar en ciertas zonas de casa que creo que era totalmente necesario. Antes de tener a Álvaro ya depuré muchísimas cosas, entre ellas el altillo del armario, depuré los cajones, mueble de recibidor... Por eso tampoco vais a ver aquí ninguna locura porque ya he ido con el tiempo concienciándome un poco de esta acción y de este acto tan necesario también para el bienestar mental y el bienestar de una casa y de verdad os digo que es muy necesario. En mi caso aquí me voy a deshacer de estos textiles que os muestro, entre ellos unos que al lavarlos destiñeron y están enteros pues con roales teñidos del color amarillo y la verdad que no están para colocarlos en ninguna parte. Y algunos textiles que como os he comentado tengo desde hace muchísimos años y que ya no utilizo, así que aquí he hecho como tres montones diferentes. Uno directamente para deshacerme de ello y los otros pues primero van a pasar por el filtro de familiares a ver si alguien lo quiere y ya si no pues optaré por vender si hay algo que esté en muy buen estado o directamente donarlo. Yo tengo que ser también sincera con todos vosotros y a mí me cuesta desprenderme o desapegarme de cosas a las que les tengo cariño como por ejemplo los elementos de decoración como bandejas y este tipo de cosas que siempre creo que son útiles porque realmente lo son pero que no es necesario tener 12 en casa porque al final no vas a utilizar 12 pero te gustan tanto que quieres tener las 12. En este sentido me ha costado trabajarlo y poder comprender, entender e interiorizar el hecho de que no necesito tener 12 y que aunque me gusten no las necesito en casa y he tenido que aprender a ser selectiva en ese sentido. Como os he dicho antes por mi trabajo, este tema del canal de youtube, mi trabajo de decoración y todo lo que tiene que ver también con redes sociales implica que tenga que tener muchas cosas para crear contenido pero no quiero que eso suponga el que mi casa se vuelva en un gran almacén y que tenga pues 200.000 cosas. Es cierto que yo por dedicarme a esto invierto muchísimo dinero en cosas que al final utilizo una temporada y que seguramente ya no vuelvo a utilizar pero al final eso es un daño colateral por así decirlo del trabajo al que me dedico y no puede repercutir en que como os digo la casa se vuelva en un almacén. Por eso es muy necesario poner en práctica la depuración en ciertos momentos del año y poner la casa en orden. Además es cierto de que se respira una energía totalmente diferente cuando nos deshacemos de cosas que ya no utilizamos o que no son necesarias en casa. Esta zona de aquí me habéis visto ordenarla y organizarla varias veces ya aquí en el canal pero me trae de cabeza y es cierto que aunque la organizo, ordeno y reordeno llevo tiempo sin hacer una depuración. Álvaro ya es un poquito más grande así que voy a depurar y voy a deshacerme de todos los juguetes que considero que él ya no juega con ellos, que ya no son apropiados para su edad y voy a aprovechar ya para quitarlos de aquí porque cada vez acumulamos más y más y más y al final es una locura. Y el depurar el tema de los juguetes de los niños sí que me resulta muy interesante porque lo que yo he observado que le ocurre a Álvaro es que de ver tantas cosas al final nunca sabe con qué jugar o siempre juega con lo mismo. Así que voy a aprovechar para quitar de aquí ya todo lo que considero que es de demasiado bebé y dejarle únicamente lo que creo que es más apropiado para su edad y así minimizar el tema de los juguetes que como ya os he dicho muchas veces siempre intentamos tener los juguetes necesarios pero bueno no podemos tampoco controlar los regalos que nos hacen o los juguetes que compramos en un momento determinado para que se entretenga. En este tema por ejemplo de los juguetes a la hora de depurar sí que me resulta muy útil el tener un buen sistema de orden o organización para que de esa forma pues al mismo tiempo que depuramos vaya todo quedando despejado y bien ordenado. Además a mí personalmente me parece importante que el peque tenga un espacio para él, este rincón es todo suyo, para que así pues pueda manejarse libremente y hacer y deshacer. Entiendo que hay casas en las que este espacio pues no es posible tenerlo por problemas logísticos de espacio pero siempre que se pueda creo que es una opción genial porque a los peques les da muchísima más autonomía y de esta forma a nosotros también nos permite poder tener todo lo de ellos ubicados en un único espacio. Y después de 18 meses tomar la decisión de depurar esta zona me ha parecido un acierto porque os voy a enseñar la bolsa que he sacado de juguetes con los que ya Álvaro no juega y que no son apropiados para su edad porque son de demasiado bebé. Con el tema juguetes sí que dono la gran mayoría y únicamente voy a guardar aquello que considere de un valor especial o que quiera conservar por sí en un futuro. Soy madre nuevamente. Y vamos manos a la obra con esta estantería la cual limpio de forma asidua pero nunca me pongo con ella para depurar. Le cojo bastante cariño y apego a los libros en general a bastantes cosas materiales pero sobre todo al tema libros me cuesta deshacerme de ellos y aunque ya me he deshecho de muchos hay ciertos libros que llevan aquí muchísimo tiempo y que ya he leído y no he vuelto a leer y que únicamente los guardo porque me resultan especiales, creo que tienen algún mensaje útil que en algún momento puede que quiera volver a leer o que simplemente hayan sido un regalo especial y que quiero seguir conservando. Pero la verdad es que tengo ya ganas de conseguir deshacerme de ciertas cosas de esta estantería para dejarla un poco más ligera. Y bueno, creo que con la excusa de este vídeo he conseguido hacer una selección de los libros que van a pasar a otra estantería para que otra persona pueda disfrutar de su lectura. Las fotos que aún tengo pendientes ubicaré en algunos álbumes, las voy a guardar en una bolsita pequeña y las colocaré cuando tenga un poco de tiempo. Por aquí os muestro la selección de libros de los que me he conseguido deshacer y aquí os enseño ya la estantería con los que he decidido quedarme y la he reorganizado un poquito aprovechando que ya me desecho de algunas cosas para dejar también libre la última balda y que Álvaro también pueda utilizarla que creo que le va a ser de gran utilidad para el tema de sus juguetes y le va a sacar bastante más partido del que le estaba sacando yo con cosas como os digo que ya no utilizaba y que eran totalmente innecesarias. El hecho de tener un rincón detrás del sofá es un arma de doble filo porque no tiene fin la de cosas que podemos llegar a almacenar aquí. Este rincón está pidiendo a gritos el ponerlo en orden y ya que lo voy a poner en orden voy a aprovechar para hacer una limpieza exhaustiva de las cosas que ya no son necesarias y de todos los papeles que están obsoletos. Compré en su día este revistero en Maisons Dumont para tener aquí todas las carpetas de los médicos o carpetas con papeles importantes y bueno no voy a grabar todo el proceso porque contiene información personal pero lo que voy a hacer precisamente es eso tirar todos los papeles que ya no tiene sentido seguir guardando y tener las carpetas lo mejor organizadas posibles y con lo realmente necesario. Bueno ya ha quedado más ordenado he aprovechado también para recoger un poco los cables y he puesto el taburete de pelo para dejar ahí la funda del ordenador. La zona de escritorio la tengo bastante depurada pero voy a aprovechar aún para quitar cosas que ya no quiero o no voy a seguir utilizando y he reubicado aquí los álbumes de fotos que antes estaban en la estantería. Ahora que hemos puesto aquí una pantalla grande de ordenador no tiene sentido que siga teniendo esta guirnalda de madera que aunque me gusta y la verdad que me da pena deshacerme de ella ya no la voy a seguir teniendo aquí y así es como quedaría este espacio la zona del escritorio con la zona de la estantería y con los juguetes a punto llega nuestra caja de Love Bevery que como sabéis siempre recibimos la caja adaptada a la etapa de desarrollo en la que se encuentra Álvaro. A mí los juguetes de Love Bevery de verdad me encantan y además a él son los que más le entretienen. He notado bastante la transición de un tipo de juguetes a otros y bueno además de que la estética de estos juguetes me parecen una monada son muy interesantes porque le ayudan a desarrollar muchísimas habilidades. Los libros de Love Bevery nos están ayudando muchísimo también a la hora de la noche porque le encanta que le contemos historias y le gusta que sean reales. Además siempre que os muestro los packs de Love Bevery aprovecho para deciros que esto también ayuda a no hacer un acopio excesivo de juguetes ya que este pack está adaptado a su etapa de desarrollo y no es necesario hacer mayor acopio ya que trae diferentes opciones para que juegue. Todos los packs de Love Bevery vienen con estas tarjetas de aquí donde te explican cómo funciona cada juego y qué habilidades desarrolla y la verdad que es muy interesante. Yo como madre sin duda recomiendo al 100% estos juguetes. Vamos ahora a la zona del baño y voy a depurar la zona donde tengo pues mis cosas de aseo personal y mis cremas. Siempre ordeno esta zona pero vuelvo a recalcar que ordenar y depurar no es lo mismo y me consta porque lo sé de que aquí hay cosas que están ya gastadas o que no utilizo desde hace muchísimo tiempo y que si no las he utilizado en todo ese tiempo ya no las voy a utilizar. Una de las razones por las que opté por tener mis cosas en una caja de estas dimensiones era para obligarme a no comprar más cosas de las necesarias. Entonces mientras que no haya hueco en esta caja sé que no debo comprar nada porque no lo necesito. En esta caja tengo de momento lo necesario y lo esencial para mí. Este tipo de tácticas también me ayudan a ser más objetiva y más responsable a la hora de comprar y de no tener luego mil cosas que compro de manera impulsiva. El hecho de depurar va muy ligado también a eliminar ese ruido visual, a conseguir tenerlo todo más ordenado y con tenerlo todo más ordenado no me refiero al hecho de estar ordenando sino a que no sea necesario ordenar porque ya tenemos las cosas justas para no tener que ordenar más. Al final como os digo a la hora de depurar hay que estar muy mentalizado y significa deshacerte, tirarlo, perderlo de vista y no volver a tenerlo nunca más. Y lo mismo ocurre con el maquillaje. Tengo muchísimo maquillaje y sinceramente a veces cuando veo esta caja me avergüenzo porque no lo necesito, no necesito todo este maquillaje ni siquiera utilizo todo este maquillaje. Es cierto que algunas de estas cosas me las han enviado marcas para probarlas o conocerlas y lo mismo ocurre con el neceser que tengo en el baño de mis pinturas que uso a diario, del maquillaje que utilizo de manera diaria. Opté por ponerlas en un neceser para obligarme a que todo lo que hubiese aquí dentro fuese realmente lo esencial y necesario y no excederme. Y ya la verdad que el neceser apenas cierra y es hora, ha llegado el momento también de depurar y deshacerme de todo el maquillaje en mal estado, de lo que ya está gastado o de lo que realmente no utilizo. Así que es justo eso lo que voy a hacer, poner en orden el maquillaje para deshacerme de todo lo que ya no utilizo y aprovechar también para limpiarlo porque esto sí que es verdad que se ensucia muchísimo de las veces que lo voy utilizando con las manos sucias o de estar todo en la misma caja. Y bueno pues aquí sí que os quiero dar un pequeño truquito que a mí siempre me funciona y es que para limpiar el maquillaje como cuesta bastante saltarlo, sobre todo cuando se mancha de sombras o algún maquillaje un poco más resistente, yo siempre utilizo desmaquillador de ojos y yo como utilizo un bifásico bastante baratito, no me da pena ni pereza usarlo para esto, hunde muchísimo y como veis se queda impecable. No cuesta nada saltar las manchas, queda totalmente limpio y agiliza muchísimo el proceso de limpiar el maquillaje porque como os digo se quita en el momento. Bueno pues con la selección ya hecha voy a ordenar de nuevo mi neceser diario, que este es el neceser que yo suelo utilizar en mi día a día y que lo tengo siempre en el baño, me gusta tenerlo en este formato porque si en un momento dado tengo que salir o arreglarme en otro sitio lo cojo y ya lo tengo todo preparado. Y para el resto de cosméticos que no suelo utilizar a diario los pongo en esta caja que lo que hago con las cajas es que les doy la vuelta para que queden de cartón por fuera y que se vea la marca por dentro y que bueno así quede un poco más neutra, es una manera también de reutilizar y reciclar las cajas de cartón y este maquillaje es el que suelo utilizar en ocasiones más especiales o cuando me arreglo un poquito más pero no son productos que suelo utilizar a diario. Bueno esto es todo de lo que he conseguido deshacerme de cosas que ya no utilizo ni creo que vaya a utilizar y que están en buen estado y todo esto son ya productos que están gastados o les queda muy poco o se han secado y que tengo que tirarlos. Vamos ahora con la habitación que aquí únicamente voy a depurar dos cosas, una de ellas es detrás de la puerta del dormitorio que sigo teniendo todas las chaquetas de Álvaro acumuladas y que obviamente tengo que depurar, lo primero porque estamos en verano y lo segundo porque gran parte de esta ropa que hay aquí ya no la va a volver a utilizar nunca más. Os dije que os contaría cuál es el motivo de mi ausencia todas estas semanas y es que estoy acabando ya mi trabajo fin de máster de mi máster de interiorismo y decoración. Es algo en lo que llevo trabajando desde hace un poquito más de un año y no había comentado aún nada ni tampoco os lo había dicho pero como os podéis imaginar es uno de los proyectos personales en los que estoy trabajando ahora mismo. Vamos ahora con el cambio de ropa de verano. Sorprendentemente sí, en esa caja está mi ropa del cambio de armario de temporada de verano. Tengo ya algunas cositas en el vestidor porque no suelo quitarlas y guardarlas pero me obligué ya desde hace un par de años a tener toda la ropa de verano ubicada en una única caja para no hacer un acopio excesivo también de ropa de cambio de armario. Con este tema también procuro ser un poco coherente y responsable. Al final el tener tanta tanta ropa también supone que luego nunca sepa qué ponerme o que se quede la gran mayoría de esa ropa sin ser utilizada en toda la temporada. Entonces esto me ayuda a reducir el espacio, a agilizar el cambio de armario y a ser más consecuente y responsable a la hora del consumo o el comprar ropa de esa temporada. Bueno lo tengo siempre en una caja transparente porque así de un solo vistazo consigo verlo y lo que tengo que hacer es depurarla porque desde que nació Álvaro no he hecho depuración de la ropa del cambio de armario debería haberla hecho en el cambio de la anterior temporada pero no lo hice así que voy a aprovechar que tengo que hacerla para ponerme manos a la obra con ello. Una vez sacada y depurada la ropa de verano toca guardar y depurar la ropa de invierno. En el vestidor tengo más ropa de invierno porque toda la cajonera grande está ocupada con ropa invernal pero también me obligo que en esta caja tenga que entrar toda la ropa de invierno que no se queda en el vestidor y así también ser más consecuente con el acto de que quedarme, que no quedarme. Yo tengo que confesar que desde hace unos años invierto muy muy poco en ropa no sé si es porque tal vez priorizo otras cosas antes o porque bueno tengo la ropa suficiente y me conformo con lo que tengo pero es verdad que no suelo tampoco invertir demasiado en ropa así que no puedo decir que sea algo que suponga un gran sacrificio para mí. Aún así quienes habéis visto el vídeo de mi vestidor sabéis que tengo ropa suficiente, que tengo muchos complementos, muchos zapatos y muchas cosas por eso creo que ya desde hace unos años no renuevo ni compro tantas cosas porque de momento con las que tengo me parece que es totalmente suficiente y a día de hoy priorizo muchísimo más el tener al día todo el tema de las cosas de Álvaro. El hecho de ahora tener que meter la ropa de invierno en esta caja donde estaba la de verano supone que la ropa de invierno ocupa más que la de verano. Intentar que todo quepa porque como os digo únicamente cuento con esa caja para mí para el cambio de armario. No esperéis tampoco ninguna locura porque voy depurando y si tampoco voy comprando muchas cosas nuevas no va a haber tampoco mucho de lo que deshacerme pero es cierto que siempre 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 salen cosas que ya no me pongo o que no utilizo que ya no me transmiten nada o no me siento identificada con el estilo. Este es el montón de lo que me voy a deshacer aquí hay de verano y de invierno y así es como quedaría la caja con todo guardado queda bastante más apretadita que la de verano pero en mi defensa diré que toda la parte de abajo es la ropa de verano que utilice cuando estaba embarazada. Vamos a pasar por último a la cocina pero antes por supuesto el ventilador que lo voy paseando por toda la casa porque es gloria bendita el aire fresquito que tira y porque bueno es que es súper fácil de manejar y de mover y no voy a poner el aire centralizado en toda la casa únicamente para mí porque me niego. Y vamos al lío que ayuda bastante no pasar tanto calor a la hora de ponernos a depurar a limpiar o ordenar la casa. Bueno pues vamos con el cajón de los tupper porque este cajón es de los que más me cuesta depurar por no decir que no consigo depurarlo nunca por más que ordeno. Entonces he tomado este vídeo como excusa para ya no posponerlo más y ponerme a depurar seriamente y deshacerme de todos los tupper que no utilizo y que no quiero. Así que vamos manos a la obra porque mi objetivo también es quedarme únicamente con el cristal y procurar deshacerme de la gran mayoría de los tupper de plástico. Para las tapaderas compré este accesorio de Ikea de madera de bambú y bueno va fenomenal es para los platos pero para las tapaderas de los tupper viene de maravilla porque se organizan muy bien. El hecho de depurar implica también el agilizar el tema del orden porque bueno si depuramos tenemos menos cosas pues menos nos llevará a ordenar o reordenar. Entonces el kit y la cuestión de depurar y liberarnos de ciertas cosas es sobre todo para eso para evitar el proceso de tener que estar ordenando constantemente. Una de las cosas esenciales para mí a la hora de depurar es tener siempre cerca una bolsa de plástico o una caja de cartón donde poder poner las cosas de las que me voy a deshacer. Y por aquí os enseño de todo lo que me he deshecho de este cajón. Creo que al final también he hecho un buen sistema de organización para tenerlos mejor organizados. Vamos para otra zona de nuevo me vuelvo a llevar mi ventilador. Es tan práctico que funcione con mando. Aquí os enseño las opciones que antes no os las he enseñado que tiene aquí pues el temporizador, los modos para darle más velocidad, menos velocidad, el modo silencio, modo nocturno, rotar. Bueno es que está fenomenal. En la cajita de descripción os voy a dejar el enlace al ventilador por si os gusta o os interesa para este verano. La zona a la que vamos es este banco de almacenaje que también lo ordeno y reordeno pero no me deshago nunca de nada. Entonces he decidido que es el momento con este vídeo de deshacerme realmente de los textiles que ya no utilizo ni creo que vaya a utilizar. Como os he comentado por el tema de mi trabajo y la creación de contenido sabéis que preparo siempre pues contenido de temporada, de mesas... bueno pues eso al final implica el tener una amplia colección de cosas para una temporada y para otra. Entonces voy a ver de lo que consigo deshacerme de aquí y bueno para depurar esta zona no voy a ser tan objetiva en cuanto a utilidad. Voy a hacerle caso a Mary Kondo y voy a ver qué sentimiento me provoca cada uno de los textiles de los que me quiero deshacer y así pues conseguir deshacerme de algo porque ya os digo que todo lo que tengo aquí me gusta demasiado. Hasta aquí el vídeo de hoy espero que lo hayáis disfrutado que os haya gustado e inspirado podéis dejar en comentarios cuáles son vuestros trucos o vuestros tips a la hora de depurar que a mí me encantará conocerlos y nosotros nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo y os mando un besito enorme.